Para todos los seguidores del Poder del Norte nos habían solicitado que subiéramos más música del Poder y con gusto les complacemos para todos ustedes, Poder del Norte. Bien, continuamos aquí, gracias a todos ustedes por su compañía, gracias por venir al programa y por estar con nosotros siempre en todas partes donde nos ven. Vamos a escuchar esta canción que se ha convertido en un éxito con este grupo que es uno de los consentidos en lo que anda de moda ahora también los rodeos. Ven a darme amor, el Poder del Norte, sí señor. Ven a darme amor, quiero que calmense a mi ser y dame el calor. Esa me da una mujer, venga a darme amor, quiero que calmense a mi ser y dame el calor. Esa me da una mujer, quiero mirar los lindos ojos en mí, Y quiero gozar los lindos labios de rubí, pues clavado estoy de ti, de ti. Yo te enseñaré cómo se debe dar amor, y te entregaré el besito al corazón. Ven a darme amor, quiero que calmense a mi ser y dame el calor. Esa me da una mujer, que sabe darme amor, que sabe dar una mujer. Ven a darme amor, quiero que calmense a mi ser y dame el calor. Esa me da una mujer, quiero mirar los lindos ojos en mí, Y quiero gozar los lindos labios de rubí, pues clavado estoy de ti, de ti. Yo te enseñaré cómo se debe dar amor, y te entregaré el besito al corazón. Y quiero gozar los lindos labios de rubí, pues clavado estoy de ti, de ti. Y quiero gozar los lindos labios de rubí, pues clavado estoy de ti, de ti. Yo te enseñaré cómo se debe dar amor, y te entregaré el besito al corazón. Y yo te enseñaré cómo se debe dar amor. Gracias. 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 Gracias.